trayendo bendición, Señor, a cada hogar. Que esta palabra, Señor, haga rema en cada uno de nosotros. Bendito es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Cedemos a ti esta porción, Padre, donde tú vienes a traernos tu palabra, Señor. La palabra del Señor en esta mañana que trae como título El Poder de la Mente. Vamos a entrar inmediatamente en esta hermosa palabra para ver cuál es el poder que tiene nuestra mente porque muchas veces nosotros desconocemos el poder que realmente nuestro consciente, nuestro subconsciente realmente tiene en nosotros. Y cuando digo en nosotros, me estoy refiriendo a tu templo. Me estoy refiriendo a tu cuerpo porque tu cuerpo obedece todo lo que viene a tu mente. Todo lo que tus cinco sentidos pueden ver, o leer, o tocar. O todo lo que tú sientes. Porque nosotros, cuando nosotros sentimos, tú sabes que el poder de la mente es lo que activa el sentir de los sentidos. Para tú poder sentir, para que tus sentidos, tus cinco sentidos se activen, simplemente debemos, o tenemos que dejar fluir nuestra mente, dejar que nuestra mente realmente se enfoque en algo particular, en algo que realmente te capte la atención, algo que te guste, que te llame la atención, sea positivo o sea negativo. Cuando nosotros enfrentamos una situación difícil o vemos o escuchamos un tema desagradable o vemos cualquier cosa fea, horrible, para uno horrible, para otro fea, para otro mala, sea lo que sea, nosotros inmediatamente nos entra lo que es un sentir del temor. Mucha gente dice, ay, eso es el espíritu del miedo. No podemos confundir los espíritus con nuestras acciones. Muchas veces, cuando venimos a ser cristianos, todos se lo achacamos a un espíritu. Pero hay cosas que no son del espíritu. Hay cosas que son de ti misma, de tu mente. Es la acción o la actitud de tu cuerpo hacia el sentir de los cinco sentidos. O hacia el captar de la mente. Cuando la mente capta un evento inmediatamente, tú te impresionas. Eso no es un espíritu de impresión. Eso es realmente una acción. Es una actitud de tu cuerpo a través de uno de tus sentidos activarse. Quiero aclarar esto porque ha habido un poquito de confusión entre algunas personas que yo he oído hablando de preguntas que me han venido haciendo. Una cosa es lo que tú adquieres con tu mente, lo retienes y lo desarrollas. Cuando la mente tiene tanto poder que tú ves, vamos a suponer, una sombra negra. Inmediatamente tú ves una sombra negra. Lo primero que tú piensas es un espíritu. Y no dice un espíritu bueno. Porque si bien una sombra negra sea que te engranoje positiva o negativamente, o sea que te intimides, o sea que te asuste, una cosa es intimidarse, otra cosa es asustarse. Entonces, es cual sea la razón verdaderamente nosotros actuamos. Tenemos, actuamos y entonces hacemos gestos y hacemos muy bien. Entonces, es muy importante. Es muy importante que nosotros hagamos esa distintiva. Definitivamente, para nosotros poder saber qué es un espíritu y no estar reprendiendo donde no hay necesidad de reprender. No estar nosotros teniendo temor donde realmente no debería haber temor. Recuerden que si nosotros, con nuestra mente, si nosotros llenamos nuestra mente de cosas negativas, que todo lo que sucede sea malo, creen en nuestra mente, nosotros pensamos que lo están percibiendo. Hay gente que dice que es un espíritu de persecución. Eso no es un espíritu de persecución. Eso es que tú misma te ha dejado que tu mente se llene de negatividad. ¿Por qué? Por causa de sucesos y cosas que pasan. Cuando pasan muchas cosas negativas alrededor de nosotros, si usted es una persona que usted retiene y que usted piensa, usted se va a la cama y cuando se va a la cama, usted se queda pensando en ese suceso, obviamente que usted va a tener un sueño. Todo eso que pasa durante el día, dentro de donde estamos despiertos, eso se queda registrado, nuestro cerebro es una computadora y cuando nuestro cuerpo descansa, viene como una reflexión, que viene, es como cuando la computadora se devuelve y cuando comienza a tirar informaciones que se dispara, se descontrola. Entonces, cuando no estamos durmiendo, viene una recuperación desde el dato a nuestra mente y a veces hay sueños y hay sueños confundidos porque hay datos que se juntan con otros datos. Cosas que te pasaron por la mente que tú no expresaste, cosas que te imaginaste, porque detrás de un evento, detrás de una palabra, detrás de una acción, viene lo que es nuestra imaginación. ¿De dónde viene la imaginación? Porque una imaginación tampoco es un espíritu. La imaginación viene de realmente eventos que hemos escuchado y también la imaginación viene del miedo o el temor que nosotros tenemos de que suceda algo, de que pase algo, de que perdamos algo, de que alguien se entere de algo. Entonces, tú vives con ese temor. Entonces, no es un espíritu de temor. Esos son realmente pensamientos que tú tienes en tu mente. Son cosas que tú tienes en tu mente de tu yo interno, pero realmente nadie te está persiguiendo. Tú misma o yo, nosotros mismos, hemos creado ese mundo de intimidación dentro de nosotros, ese mundo de miedo, ese mundo de temor. ¿Por qué? Por lo que sucedió. Entonces, uno se pone en los zapatos de la otra persona. Ay, Dios mío, mira, ¿cómo está pasando esto? Y tú oras, pero tú oraste, le entregaste eso a Dios entre paréntesis. ¿Por qué digo entre paréntesis? Porque nosotros a veces oramos, yo no lo hago, pero como humana me puede pasar, bueno, me pasaba antes cuando no tenía el conocimiento, ¿verdad? Que bendito sea el Señor ya no me pasa porque ya tengo un poco más de conocimiento. Y por eso son los estudios y las prédicas para ir adquiriendo conocimiento. Cuando yo oraba, aparte de que le entregaba las cosas al Señor, pero como uno no es loco, ¿verdad? Pero olvidé hacer de las cosas, me pasaba o veía cualquier cosa y me recordaba de lo que yo había presentado al Señor y eso me turbaba otra vez. Ese problema de esa persona, volvía a coger un espacio en mi mente y posiblemente en mi corazón, dependiendo de la persona que sea, especialmente si es una persona que te enferma o en un suceso que te toca de cerca porque hay familiaridad, hay amor, ¿verdad? Hay una conexión. Entonces, ¿qué pasa? Que eso vuelve otra vez. O sea, no es un espíritu. Eso es una condición ya psicológica que tú has desarrollado y que realmente no lo entregaste al 100% al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, bendito sea el Señor, y entregamos todo al Señor, descansamos. Definitivamente descansamos, y aunque nos respondemos del evento, ¿qué pasa? Hay paz. Definitivamente hay una paz en nosotros que realmente no nos va a permitir nosotros quedarnos en miedo, ni en dudar, ni en estar esperando. Cuando nosotros estamos esperando lo que el Señor nos ha dicho, una profecía, sea lo que sea, entonces tú no estás en paz porque tú estás en espera. Y el que espera, se desespera. Porque en la humanidad, tú estás esperando en tu tiempo, pero en el espíritu va a ser en el tiempo de Dios. Entonces, todo aquel que espera, se desespera. Por eso es que cuando alguien te hace un regalo, pongo esto como ejemplo, cuando alguien te hace un regalo, tú, tu rostro cambia. Entonces hay personas que dicen, mira, fulano le gusta que le hagan el regalo, porque tú viste, se sonrió, se puso contenta, todo el tiempo que tuvimos ahí estuvo bien, hasta se mejoró. Yo me atrevo a decir que se sanó, si está enferma. Pero no es eso, lo que pasa es que en la mente de la persona no había tiempo para hacer recopilaciones de datos, los cuales le hicieran a ella deprimirse, ni recordarse de nada, si no estaba en el momento, disfrutando el momento, estaba ungida, estaba sometida completamente en el evento, en ese momento. Si tú y yo estamos ungidas con el Espíritu Santo, estamos bajo la cobertura de la protección divina, la divina presencia del Altísimo mora dentro de nosotros, nosotros vamos a expresar esa paz y esa tranquilidad y que pasa lo que tenga que pasar porque en él estamos confiados, como decía el San Mista David, por cuanto nosotros estamos confiados en él, entonces no podemos darle cabida en mi mente a los pensamientos. Nuestro peor enemigo, bíblicamente hablando y humanamente hablando, eso lo puedo comprobar a través de todo lo que estoy hablando acá, tu peor enemigo es la mente porque la mente es lo único, lo único que te quita la paz, pero eso es si tú lo permites. La mente es la única que realmente te detiene en el propósito que Dios tiene para ti y que tú has planificado porque muchas veces Dios tiene un propósito para nosotros, planificamos otro propósito, pero si nosotros planificamos nuestro propio propósito, nuestro propio futuro y lo planificamos descansando en el Señor, lo planificamos dependiendo de la palabra del Señor, aplicándonos la palabra del Señor, entonces estamos bien porque el Señor tiene misericordia y nos concede todos los deseos de nuestro corazón por cuanto caminamos conforme a su palabra y si nosotros hacemos el llamado conforme a lo que el Señor ha puesto en nosotros o lo que nos ha revelado a nosotros, entonces mucho mejor, vamos a andar de victoria en victoria, siempre dándole la gloria al Altísimo. Por eso es importante que tú y yo conozcamos como el poder de la mente. Cuando al principio yo me convertí, obviamente, que estaba llena de tantas cosas de negativas del mundo, pensamientos negativos, yo como empresaria, porque en la época que yo me convertí, no era empresaria, era empleada, pero era empresaria individual porque desde mi casa vendía ropa, vendía prendas, ¿qué no hacía yo? ¿verdad? Aparte de mi otro trabajo, porque la ciudad de Nueva York siempre hay que tener más de un trabajo cuando uno tiene hijos, ¿verdad? ¿Y qué no hacía yo? ¿Qué pasa? Que yo me llenaba de los problemas genos aparte de los problemas que yo traía a mi casa. Obviamente que siendo una niña tan joven con dos hijos, ¿verdad? Iba a venir llena de temor porque ustedes saben la ciudad de Nueva York, cómo es que la ciudad de Nueva York nunca duerme. Entonces siempre yo tenía como ese temor internamente, que no lo decía, no lo demostraba, mostraba una fortaleza, mostraba una entrega que ¿quién decía que había miedo? Para nada, para nada. Pero era una persona muy cautelosa toda mi vida, me he cuidado, he evitado y le doy gracias a Dios y estudiando la palabra ayer yo dije, señor, gracias porque la prudencia siempre tuvo en mí y yo creía que era que yo tenía miedo. Yo le decía la prudencia, temor, cobardía y miedo, no señor. Muchas veces nosotros tenemos que realmente identificar estos sentimientos que usted cree que tiene pero que no tiene y otro lo tiene pero usted no se da cuenta que no tiene. La sabiduría realmente es alejarse y eso está en el libro de Santiago es alejarse del peligro. En el libro de Santiago dice que el sabio Santiago 3.3 dice que el sabio ve el peligro y se aleja. Esa es la verdadera sabiduría y yo siempre que veía el peligro me alejaba porque lo que yo veía que le pasaba a otra persona yo no quería que le pasara ni a mí ni a mi familia ni a mis hijos. Entonces no podemos confundir esas cosas. Ese temor de que hay un espíritu de persecución en ti de que hay un espíritu de temor. No, lo que hay son sucesos acumulados que tú le permitas a tu mente que lo traiga a conexión. Cuando algo venga a tu mente esté en el nombre de Jesús lo borra. ¿Cómo usted borra? Padre, quita estos pensamientos de mí en tu nombre descanso. Descanso en ti todo pensamiento que no venga de ti lo traigo y lo tengo cautivo, personifica ese pensamiento personifica lo tengo cautivo en tus pies. Por lo tanto, no tiene poder en mi mente ni en mi corazón porque si tú permites que los pensamientos como es píblico que dice que perdone a tu hermano antes de que el sol caiga. para que el rencor, el resentimiento no vaya a tu corazón y contamine tu corazón porque de todo lo que ame tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Y es por eso que los pensamientos tenemos que traer los cautivos a los pies de Cristo. Cuando hablamos antes de nosotros levantar una oración de rogativa o petición al Padre celestial, tenemos que traer todo espíritu de temor, todo espíritu de duda, todo espíritu de miedo, todo espíritu de incertidumbre que tuvimos. Porque a veces no es miedo, es incertidumbre, o sea, que tú no estás segura pero que tú como que no estás muy clara. Todos esos temores antes, porque si nosotros oramos, sea para ti o para otra persona esa oración y tú tienes uno de estos sentimientos, esa oración va a ser un poquito floja porque no la estás haciendo totalmente con el corazón y realmente las oraciones que llegan al altar de Dios a la presencia del Altísimo son aquellas que nacen de tu corazón, son aquellas oraciones empoderadas por el poder que ha salido de ti porque Dios ha puesto poder en nuestra mente. Dice que cuando venimos a Cristo nuestra mente ha sido restaurada y renovada. Bendito es el Señor. Entonces el Señor nos ordena de tantos textos bíblicos, yo seleccioné uno, donde dice que Dios nos ordena a renovar nuestra mente, nos ordena a poner la mirada en lo positivo, en lo bueno, en lo sabio, en lo santo. Vámonos al libro de Colosense capítulo 3 versículo 2 en el nombre de Jesús y voy a empezar en el número 1 pero voy a enfatizar en el 2. Dice si pues habéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba. Oiga otras cosas, si ya tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si ya tú crees en nuestro Señor Jesucristo, entonces tú vas a hacer qué? Buscar las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios porque ya Él subió. Si ya tú recibiste del Señor con la palabra, si ya tú hiciste un acuerdo contigo y contigo, lo digo contigo y contigo, estoy diciendo contigo, con tu mente y con tu corazón, tu alma, tu espíritu y tu consciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el número 2 que debemos de hacer? Dice debemos de poner la mirada en las cosas de arriba, no en las tierras. Si no lo dice claramente para nosotros no tener ese espíritu como dice libertad, el mundo, ese espíritu de persecución para nosotros no tener esos dardos de persecución tenemos que mantener todo nuestro consciente y nuestro subconsciente en las cosas de arriba. No permitir que el subconsciente en las cosas pasadas vengan a la mente cuando sucede cualquier cosa porque eso te va a crear lo que es intimidación, temor y duda. Entonces, una vez que ya nuestra mente esté limpia una vez que todo nuestro cuerpo esté sano entonces ya no habrá temor ya tú podrás enfrentar cualquier situación y ningún pensamiento te va a dominar de ninguna manera no te vas a dominar. Dice el número 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. si nosotros ya hemos muerto con Cristo cuando dice que hemos muerto esto significa que ya tú has recibido el mensaje de Cristo que él murió en la cruz del caballo por tus pecados por cuanto a ti nadie ahora te condena por cuanto tú y yo ahora tenemos la libertad de venir a nuestro padre y contar con él y descargar nuestra carga como nos dijo Jesús que descargáramos nuestra carga en él por cuanto nosotros aceptamos la muerte de nuestro señor Jesucristo como salvador de nuestra vida que esa sangre que él derramó que causó esa muerte para que el pecado muriera con la sangre de Jesucristo por el lavamiento de la sangre de Cristo cuando nosotros aceptamos este sacrificio hemos muerto con Cristo hemos muerto entonces estamos ya encondidas en el hueco de sus manos el hueco que hizo esos clavos por los que lo clavaron nosotros hemos sido clavados juntamente con él por cuanto hemos creído que esa sangre preciosa nos lavó nos limpió por cuanto creemos que esa sangre nos limpia nos sana nos vivifica entonces debemos descansar totalmente en él esperando que sea en el tiempo de él para que venga la restauración de lo que sea que nosotros le hemos presentado muchas veces nosotros presentamos problemáticas ajenas situaciones diferentes de nosotros y de otros y el Señor en el Espíritu nos dice hecho está siente la presencia ay papá nos dice que está hecho pero que pasa que pasa un mes pasan seis meses pasa un año y usted no ve nada luego a los seis meses la humanidad o a los tres meses se cansa porque a decir verdad ustedes y yo sabemos que después que pasan tres meses más un muerto usted murió ya después de los 40 días poca gente lo recuerda después de los 40 días realmente ay el pobre fulano no importa que usted quiera morirse con el muerto en ese momento pero después que pasó el tiempo se van sanando las heridas se va olvidando todo y así mismo es con los problemas a medida que los problemas se van casando cuando usted pone algo en la mano del Señor dice no porque fulano oró pero no sé no pasó nada y eso que es una profeta y eso con una mujer ungida de Dios pero bueno no pasó así una falsa profeta entonces ya tú entras en pecado pensando y no lo ha dicho de que es una falsa profeta pero lo pensaste la palabra y el pensamiento que salió de ti o es tú indicando que esa persona no profetiza lo correcto porque han pasado dos meses y no se ha dado la profecía o lo que tú pediste en oración no se ha cumplido o se tardó mucho en cumplir pero lo que tú no sabes es que Dios tiene otro plan y que Dios en el plan de Dios no era darte el milagro hoy Dios sabe en el momento que hace un milagro instantáneamente o se puede coger dos días como tres días la cuestión es que depende de tu confianza no de la confianza del que está orando sino de tu confianza que está esperando y que tú estés preparada porque muchas veces pedimos un milagro pero seguimos dañados para que tú veas un milagro del Señor primeramente tú tienes que saber tú tienes que cambiar tu actitud tu comportamiento tu forma de ser ponerte como un vaso listo para recibir la unción un vaso recibe agua recibe leche recibe chocolate recibe agua limpia recibe agua sucia recibe agua dulce recibe agua sanada si tú estás esperando todo lo dulce todo lo bueno todo lo agradable entonces el vaso tiene que estar limpio a no ser que tú vas a esperar suciedad también tú vas a coger agua sucia no laves el vaso quédate como está pide la bendición lo que tú quieras llena lo de lo que tú quieras y sigue como está pero si queremos ser renovados si queremos ser limpios si queremos refrescar nuestro estómago nuestro cuerpo a través de un buen vaso de agua un vaso de leche ese vaso antes de echar la leche que es blanca y el agua que es transparente tiene que ser limpio no puede echar agua clara en un vaso sucio que tiene dos o tres días que usted tomó café o chocolate tiene que lavarlo así nosotros si queremos algo de Dios antes de pedirlo a Dios tenemos que hacer una un análisis una reflexión para limpiarlo para que Dios nos llene porque Dios no nos puede llenar a nosotros de ricas bendiciones si seguimos en el pecado si seguimos errando si seguimos hablando cosas que a él realmente no le agrada en el número 5 de este mismo capítulo dice hacer morir pues lo terrenar en vosotros que es lo terrenar y eso es limpiar tu mente porque cuando nosotros morimos a los pensamientos a la mente todo lo que es terrenar todo lo que es mundano que no es santo muere y que es lo mundano aquí lo dice en el número 5 la fornicación la impureza todo lo que no es puro todo lo que venga a tu mano como fornicar antes de usted fornicar usted piensa antes de usted cometer un acto de impureza usted le dirá a la mente que es lo que usted va a hacer como lo va a hacer y con quien lo va a hacer y a quien le va a hacer tal cual cosa tenemos que hacer morir las pasiones deshonestas y aquí claramente dicen las pasiones deshonestas porque hay pasiones nosotros debemos de ser pasionados en la palabra del señor nosotros tenemos que ser realmente enamorarnos buscar ese primer amor que nuestro señor Jesucristo con pasión con amor con dedicación apasionarse es entregarse delictivamente es tener ternura es hacer la cosa con un amor lleno de paz y de ternura pero no tener pasión por las cosas mundanas como la orgía la homosexualidad todas esas cosas asquerosas verdad que a Dios no le agrada ver pornografía ver programas que realmente no te edifican ver la maldad de otro todos aquellos malos deseos aquí dice claramente malos deseos porque nosotros podemos desejar este humano desear los buenos sí señor y como hijo de Dios tenemos que desear tener lo máximo ser grande ser poderoso porque de Jehová es la tierra en su plenitud todo lo que está en este mundo las piedras preciosas la plata el oro la tierra los árboles los ganados todo le pertenece a Dios y todo 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 Dios lo ha puesto en nuestras manos para que hagamos de ello nuestro porque nosotros somos de Dios hechuga de sus manos y él ha entregado todo al hombre váyase a Génesis 2 para que usted vea como el señor ha entregado todo en nuestras manos pero no podemos hacer las cosas con malos deseos ni mucho menos con avaricia porque la avaricia cuando usted quiere obtener más de lo que realmente ha tenido o puede tener que le pasa a la avaricia que se convierte en idolatría definitivamente se convierte en idolatría y aquí dice que no hacemos esas cosas en el número 6 porque esas cosas provocan oiga bien esas cosas provocan la ira de Dios por estas cosas es que viene la ira de Dios hacia los hijos desobedientes y después dicen ¿por qué Dios permitió si ese niño no es culpable de lo que su papá hicieron? claramente aquí dice claramente que él visitará vayas el libro del Deuteronomio Levítico donde dice que él visita la maldad de los padres hasta la cuarta tercera generación dice claramente ahora bien para que a nosotros nuestros hijos ni a nosotros nuestros hijos llegue esta palabra y no nos visita nuestra maldad nosotros tenemos que mantenernos libres de todo pensamiento maligno y de toda maldad tenemos que limpiar nuestra mente sí señor hacerlo diario porque diariamente el enemigo tira el dardo también dice que el enemigo no va a tirarte con una flecha literal el primero tira los daldos las flechas a tu mente porque él conoce la debilidad de nuestra mente tú escuchas a una persona alguien viene diciéndote algo observa cómo esa persona te está hablando observa los gestos de su cara observa las palabras con qué acento salen de su cara si de su boca si salen con resentimiento si salen con paz si salen con odio cómo sale y ahí en el espíritu el señor te va a mostrar a ti y va a decir cierra la boca sí pero en inglés cierra tu boca porque muchas veces el enemigo pone palabra en otra persona para que venga a contarte a ti para que tú le creas y llene tu corazón de tristeza llene tu corazón de resentimiento y ya tú dejas de querer a esa persona viene a otra persona y dice que dijo cualquier cosa que tú dijiste le quitan o le agregan para hacerte querer mal para desacreditarte entonces delante de ti te hace un buen papelazo y detrás de ti están rompiendo así con pedacitos todo esa maniobra de la mente antes de usted hacerlo usted lo pensó tenemos que limpiar nuestra mente y decir no señor libre no si David se hubiese dejado llevar de sus pensamientos hubiese matado a Saúl en el primer momento pero como David tenía su mente puesta en las cosas de arriba por eso David se llenaba de misericordia no solamente con Saúl y nosotros hemos leído la vida de David sino David tenía misericordia y era compasivo antes de David David no mataba David no mataba ni una cucaracha más sin embargo no peleó no perdió una batalla bendito es el Señor porque las batallas que David peleaba eran en piada mandadas a pelear por el Señor no porque él era un delincuente ni un criminal sino eran batallas que el Señor vive decía vete que allá hay un pueblo pelea y esa tierra arrebátala y dásela al pueblo tal siempre tenía un propósito Jehová para cada batalla north west avenue north west 9th avenue pastor el micrófono Efesios si vamos al libro de Efesios capítulo 4 versículo 23 dice renovaos en el espíritu de vuestra mente aquí claramente el Señor nos manda y nos dice mira yo te perdono perdono esa mente que tiene pero tienes que renovarla en el espíritu tiene que renovarla desde adentro desde el espíritu que Dios te ha dado que el espíritu que Dios puso en nosotros se alimente del espíritu de Dios porque no podemos alimentar nuestro espíritu con las cosas del mundo tenemos que alimentar nuestro espíritu el espíritu que salió de Dios originalmente con la palabra del Señor renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre queriendo decir que nos revistamos de la nueva expectativa de Cristo Jesús aquellas cosas que Cristo vino a enseñarnos aquellas cosas que Cristo vino a decir te dirá cuáles son esas cosas pues hermana mía están empezando en el libro de Mateo los cinco evangelios Mateo Marco Lucas y Juan cuatro evangelios de nuestro Señor Jesucristo ahí está escrito todo lo que Jesús vino a decirme a nosotros cómo debíamos de actuar cómo debíamos caminar cuándo hablar y cuándo no hablar bendito es el Señor dice y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad porque cuando caminamos en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo nos santificamos mira hermana mía y hermano mío no crea que porque usted ande con la Biblia debajo del brazo no se crea que porque usted leyó la Biblia y se la conoce de Génesis Apocalipsis usted se está santificando no Señor para nada tú y yo nos santificamos cuando ponemos la palabra del Señor por obra cuando creamos intrínsecamente en nuestro interior que realmente hemos sido lavados con la sangre de Cristo que realmente todos los podemos en Cristo Jesús pero todo aquello lo bueno no lo malo sino que ponemos lo malo debajo de nuestro pie y hacemos lo bueno que todo lo malo está cautivo y que todo lo bueno florece tenemos que tener esto pendiente porque el mismo Pablo nos dice en una de Corintios dos dieciséis quien conoció la mente del Señor quien quien conoció o quien pudo instruir al Señor denotando aquí con esta pregunta quien nadie sino Dios porque Dios es lo que él dijo que era yo soy dice Jehová de los ejércitos si Dios es contigo tú tienes que tener la mente de Cristo si Dios está en ti tú le creas Dios entonces tú tienes que creer a Cristo tú tienes que creer que eres más que vencedora tú tienes que creer que todo lo puede que todo lo positivo todo lo bueno se te va a multiplicar se te va a dar cuando tú bendices las bendiciones vendrán dicen que al mil por uno dice la Biblia por un dólar que tú des te dan mil y cuidaos y miles porque hay acciones que salen de nuestro corazón que no tú tienes que dar un peso simplemente una acción una actitud y esa acción tuya que no te costó nada cero cero te costó simplemente una actitud van a venir aguaceros de bendiciones porque dice y probate en esto dice el libro de Maquía si no diré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden mi alma te alaja cuando llueve y las casas se inundan ha sobreabundado cuando llueve y se inunda tu casa ha sobreabundado la bendición del Señor entonces levántate y camina estoy hablándole a alguien aquí levántate y camina pero no te quejes muchas veces el Señor nos habla a través de inundaciones mi alma te alaja y pensamos y decimos todo lo perdí todo se fue perdí mi casa perdí mi carro perdí mi ropa mira es que Dios te va a dar un carro mejor es que Dios te va a dar nuevas ropas es que lo pasado es pasado y si fue Dios que inundó Dios va a hacer salir el sol tenemos que limpiar nuestra mente y morir a lo que es terrenar y tener una mente en Cristo si tu casa se inundó si el ladrón te robó dice que le suelte al ladrón también tu túnica lo que llevas contigo te robaron te robaron los aretes dile mira toma quiere mi yaque y entregale el yaque porque de Jehová es la tierra y su plenitud y él se la da a quien le parece el ladrón te podrá robar un arete pero el Señor tiene tesoros escondidos que llenará tu casa de ricas y grandes bendiciones recuérdese lo de la viuda con Elías dice Efesios 4 7 así que les digo esto dice Pablo en el libro de Efesios 4 versículo 17 dice así que les digo esto y le insto en el Señor o sea te lo voy a decir pero te motivo te pido te amonesto en el Señor o sea las cosas con amor en el nombre de Jesús que todo lo que hagamos y le digamos a los demás sea en el nombre de Jesús para que cobre poder porque Dios nos ha dado poder en nuestra boca no te lo digo yo líbrame Señor a mí que yo diga si no te lo digo en el nombre que me envió en el nombre de aquel que me dijo lleva mi palabra cómete este libro y lleva mi palabra si usted está ay siento la presencia de mi Padre si usted está segura aleluya que Dios te levanta a las 3 de la mañana a orar si tú estás segura que hay en ti un poder en el Espíritu de escudriñar la palabra del Señor entonces no tema y levántate con poder y autoridad porque cuando Dios llama Dios respalda aunque usted no vea la prosperidad monetaria aunque usted no vea la propiedad en número en la humanidad pero en el Espíritu usted está haciendo la voluntad de Dios en el Espíritu usted está agradando al Altísimo como decía Pedro Pablo perdón Pablo decía más no vivo yo si no vive Cristo en mí seamos como Pablo que Pablo nunca necesitó nada porque Pablo tenía dinero de sobra tenía doble ciudadanía sabíamos que Pablo era uno de los guerreros más fuerte poderoso más sin embargo dejó todo mire como dice más no vive yo ahora vive Cristo en mí más no abrí mi boca dice Pablo en nada de lo del mundo sino en lo que me concernía a través de Cristo y las cosas que padeció Cristo así mismo lo dice en el libro de Corintio mi hermano bendito sea Señor aquí verdaderamente dice no vivan más con pensamientos frívolos así que les dijo esto y les les invito en el Señor no vivan más con pensamientos frívolos amén voy a destrozar esto para dar por terminada la porción de hoy no vivamos más con pensamientos frívolos hemos escuchado en el libro de Mateo y en otros libros también en Santiago que Dios aborrece también en el libro de Efesios dice que Dios aborrece lo tibio o usted es caliente caliente o es frío frío porque cuando es frío viene la palabra del Espíritu que fuego consumidor y te calienta y hace hervir y hierve a ti con pasión con amor esa palabra que hace rema que hace asiento que te empodera para tú llevar las buenas nuevas para tú hacer milagros y prodigio así que si eres tibio Dios te va a vomitar si conoces la palabra del Señor pero no está haciendo nada si tú conoces personas que necesitan educación pero tú no lo enseñas ni tampoco lo guías hacia donde tú estás recibiendo alimento espiritual entonces el Señor lastimosamente tengo que decirte que el Señor te va a decir a ti apártate de mí obrero obrera del desafuero claro que sí por cuanto eres tibio y no frío por cuanto eres tibio y no caliente pudiendo hacer no hiciste y pudiendo decir no dijiste nada hay personas que solamente que solamente están y fulana dijo y que te dijo y mira y que yo tengo prueba y que esto pero realmente no confrontan no salen la luz no sale y déjame decirte que cuando tú eres luz la luz tiene que salir porque dice el Señor en su palabra que usted no puede tener tener una luz debajo de un baúl debajo de un mueble esa luz tiene que alumbrar nosotros somos la luz dice nuestro Señor Jesucristo y somos la sal de la tierra tenemos que alumbrar y que todo lo que hagamos y tengamos salga la luz eso déjese de estar guardando secretico que para Dios no hay secreto usted le está guardando secreto al diablo porque para Dios no hay secreto mire hermana no hay secreto no le guarde secreto al diablo traiga todo a los pies de Cristo y confronte para que usted sea liberada y también libere la persona dejémonos de estar creyendo un mundo en nuestra mente y tengamos la mente de nuestro Señor Jesucristo porque a eso hemos sido llamados por eso dice en el libro de Corintios 5 7 que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es tenemos que reconocer que ya no somos esa persona de antes que no conocíamos a Cristo no importa porque otras cosas es que muchos dicen no porque yo no sé como tú yo no sé mucha biblia que yo no yo me tengo un año no que tú has leído la biblia cien veces yo una no importa sabes que aunque usted no tenga biblia usted sabe quién es Jesucristo usted cree en Jesucristo nueva criatura eres todas las cosas viejas pasaron sabes que de ejemplo te dejo esto el que estaba clavado junto con Jesús que le dijo nosotros todos somos pecadores porque sabemos lo que hicimos pero este no ha hecho nada acuérdate de mí y que le dijo Jesús escrito está conmigo estará hoy mismo en el paraíso está escrito que le contestó eso sabía ese señor algo simplemente reconoció que Jesús estaba muriendo inocentemente reconoció que Jesús no podía no podía estar ahí no debería estar ahí y reconoció a Jesús simplemente con usted reconocer a Jesús ya eres libre y ya puede entrar al paraíso por eso sabrá sorpresa en el cielo cuando usted llegue si es que llega al cielo porque muchos sapientes y muchos sabios se quedarán muchos pastores muchos ministros que se casan cinco y seis veces que son ministros dejan la mujer y se casan con otra mujer y luego con otra mujer no que se le muere la mujer porque si se murió y es viudo puede volver a casarse pero si ya usted es ministro usted no debe de volver a casarse dice la palabra del señor a menos que no se muera la persona vamos a ser claros porque aquí la gente está confundiendo el pecado y va a pasar como Sodoma y Gomorra si señor que aún salvándoselo trajo con él la maldad por cuanto luego se embregó y ya sabemos lo que hicieron las dos hijas de él porque porque no puso la mirada en el señor lo fue salvo por oración y ruego de Abraham quizá Dios te está dando la oportunidad a ti porque tú tienes una tía una amiga a una madre que intercede por ti y ya tú te crees que como esa persona que te quiere intercede por ti tú vas a entrar al cielo déjame si tú te equivocas la salvación es individual y muy personal señor tiene misericordia a través de la oración para que llegue a ti la palabra y tú la recibas y haga tal cual dice la palabra y lo que tú aprendiste de la persona que te ha enseñado arrasgar y edificados y seamos confirmados en la fe tenemos que por fe arraigarnos del señor agarrarnos no soltarnos de ahí dejando la frivolidad para vivir en toda plenitud conforme a Isaías dice Isaías 55 deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuelva a Jehová deje el hombre iniquo aquel hombre que es iniquo que le gusta la iniquidad es el que medita es el que manipula oh fulana hizo tal cosa ¿por qué lo hizo? ¿qué querrá? todo el hombre iniquo toda mujer iniqua le gusta pensar ¿y por qué llegaría mi esposo a las 10 de la mañana? bueno porque él te dijo que le cogió un tapón créale que cogió un tapón que si hablan mentiras se encarga de Dios porque tú eres hija de Dios y tú confías en el señor y el señor le es fiel a los que le son fieles a él deja que tu marido hable mentiras que él es el que solito está haciendo soga para irse para el infierno no te pongas a perder el tiempo con tu marido no te pongas a perder el tiempo con tus hijos cuando lo corriges si no te hacen caso sométalo al señor simplemente ora porque igual que tu marido tus hijos tienen que crecer y tus amigos también no hay tiempo que perder para que ningún maligno ningún pensamiento de otro mundano del iniquo como dice la palabra venga a dañar tu mente que ha sido renovada en el señor nosotros renovamos nuestra mente nuestro corazón con la palabra pero de que salimos a trabajar ahora salimos ahí o no ve o vemos algo que no agrada ya apartamos el querer de Dios para poner el querer de nosotros y eso es una batalla que usted siempre quiera lo que no debe tener esa es la batalla del humano y eso fue lo que Satanás puso desde el principio la acción de Adán y Eva fue perdonada a través de la cruz del Carvario pero sigue todavía la actitud porque eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que poner un no y decir reprendo te rechazo yo solo haré lo que mi padre ha dicho depende de ti no depende de mí no depende de cuánto tú escuches no depende de quién trajo el sermón no importa qué tan bonito yo del sermón lo importante es que usted sabe que tu actitud y tu carácter depende la fe y esa fe es a través de nuestro Señor Jesucristo tu actitud en creerle a Dios y en limpiar tu mente depende solo de ti en el nombre de Jesús declaro en esta mañana en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que traemos todo pensamiento cautivo a los pies de nuestro Señor Jesucristo que tu casa y tú mi casa y yo le servimos al gran yo soy que nada ni nadie tocará un pelo de mi casa ni de tu casa porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a él yo te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que ama a Dios dice amén 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 shalom shalom amén 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 amén